Usage significa Diagnóstico Rápido del Curso, en sus siglas en inglés. Es una herramienta que permite efectuar evaluaciones, la evolución de los cursos, en particular el cumplimiento de los objetivos de los procesos de aprendizaje, pero también de la manera como los estudiantes perciben el trabajo que los profesores realizamos para transmitirles nuestro conocimiento y motivarlos para que ellos sean también partícipes de su proceso de aprendizaje. La iniciativa de aplicarla fue en el curso Partido de mi Contacto con los funcionarios de salud, porque me pusieron el conocimiento de la herramienta, me explicaron en qué consistía, y tuve la iniciativa de aplicarla en un curso del tercer periodo académico del año 2012, porque consideraba que era pertinente tener un conocimiento de la manera como los estudiantes estaban percibiendo la forma en que ellos estaban desarrollando en las clases. Enfrentar una herramienta nueva, diferente a las que tradicionalmente utilizábamos para ahorrar los cursos, implica que también te ayude a conocer la filosofía que hay detrás de ella. Y por fortuna, tuve la oportunidad de ser bien asesorado, de manera que la aplicación de la prueba me permitió tomar decisiones rápidas sobre la mejor manera de sacar adelante el curso, de forma que los estudiantes se beneficiasen del ejercicio de transmitirle un conocimiento que es de por sí un poco complejo, en particular en la ciencia que la tenemos. Es una herramienta que en realidad pone al profesor Fertúquez Peco, que le invita a cuestionarse y estudiar cuáles son las mejores alternativas para cumplir ese compromiso que tenemos con los estudiantes, y de manera que el profesor Fertúquez Peco, que el profesor Fertúquez Peco, que el profesor Fertúquez Peco, yo recomendaría que tengan en contacto con los especialistas del CEDU, para que les informasen de qué se trata, cuál es la naturaleza, cuál es la filosofía, qué consiste, y que además entrarse en contacto con aquellos profesores que ya le hemos apuntado, para que tengan conocimiento de la dinámica misma de la prueba y de los beneficios que se derivan de su profesor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!